Brasil termina esta semana con 148.670 casos de contagio, lo que representa casi 80.000 casos más que Canadá, que contabiliza 68.000 casos confirmados de COVID-19. El gobierno brasileño continúa siendo objeto de críticas por su manejo de la crisis sanitaria, aunque anunció que se construiría un hospital para los enfermos en el icónico Estadio Maracaná. Estados Unidos, a punto de registrar 1.300.000 casos de contagio, y la cifra más alta de muertes, 78.320. Sin embargo, algunos estados comienzan a considerar los mecanismos para regresar a la normalidad y reabrir la economía.